En el más corto plazo no podemos descartar una corrección hacia niveles de soporte cercanos a los 7,80€ en Acerinox. De hecho, de producirse, no deberíamos poner el grito en el cielo, puesto que probablemente se trataría del típico movimiento en throwback a la nueva zona de soporte que durante algo más de un año y medio ha estado obtengo como resistencia. Pero no siempre tenemos un throwback cada vez que se superan resistencias. En cualquier caso, lo importante es que el título confirmó la semana pasada por encima de los 7,80€, cerrando además por encima de la parte superior de un impecable triángulo que encaja también dentro de lo que sería una cuña bajista de implicaciones alcistas para el precio. Normalmente este tipo de rupturas suele traer consigo fuertes movimientos al avance a los precios. Es más, no descartaríamos que incluso a lo largo de los próximos meses el título intentara dirigirse niveles de precio cercanos a los 11,11,50€, coincidiendo con la anchura del triángulo. Insisto, es un objetivo que le llevará bastante tiempo en alcanzar, pues la figura que acaba de superar también se tomó su tiempo.